Diana festejó muy especialmente su cumpleaños, la pequeña vivió el baile de, bella y bestia, junto a su padre, y una sorpresa muy especial que quedó grabada en video. Lea también, tuvo piñata de concha porque le gustan, ahora tendrá muchas más las imágenes de la pequeña bailando felizmente con la bestia, a su padre, se han vuelto virales, una hermosa y tierna sorpresa. Papá la sorprende con un baile de, bella y bestia. Foto, a pelea también, momo el reto de whatsapp que se ha convertido en meme el video circula en youtube y redes sociales y fue la mamá de Diana quien compartió la bella experiencia de su hija. Mi esposo y su hija Diana, video tomado para el tercer cumpleaños de mi hija. El amor con las princesas, papá hizo su deseo realidad, resultado final, una niña feliz. Diana aparece en escena vestida como bella, con un lindo vestido amarillo y el cabello recogido, mientras su padre se encuentra vestido como un verdadero príncipe y con la máscara de la bestia. La pequeña realiza el baile junto a su padre muy en su papel de bella y pasó un espectacular y viral cumpleaños, en esta nota, viral baile bella y bestia.